¡Hey! ¿Qué onda raza? Pues el día de hoy les voy a presentar o les voy a mostrar mi mochila, la cual me llevaré a Bakersfield porque se supone que el día de hoy, pues el día de hoy que subo el video, estaré tratando de cruzar a los Estados Unidos para irme a Bakersfield. La razón es para trabajar y ganar una feriecilla y pues porque estoy de vacaciones en mi trabajo normal o en mi trabajo actual. No sé si se deba decir así, si estoy de vacaciones, pero bueno, se supone que voy a regresar el 15, no, el 16 de agosto y por lo tanto mientras andaré en Bakersfield, ganando un poco de dinero y pues observando las condiciones de vida de los migrantes. Ya anteriormente había ido a Bakersfield, creo en 2012 o 2011, no lo recuerdo muy bien, ya lo había comentado creo y pues quiero ver cómo puedo observar ese lugar en el que fui antes de estudiar lo que estudié y pues esa es una de las razones por las cuales pues me voy a Bakersfield, también para ganar dinero y porque ahí anda mi papá y pues me voy a ir como normal, como si fuera pues no un migrante ilegal o indocumentado porque pues mis condiciones o mi estatus migratorio pues es beneficioso para mí en este sentido o en este país pero pues para allá vamos mientras les muestro o les muestro mi mochila y pues espero poder grabar algo allá Las cosas que llevaré serán mi mochila, esta será mi mochila, también llevaré esto que será mi cama, esta será mi cama llevaré también una cobija, esta me gusta mucho porque es así como de las típicas de aquí de México llevaré tres pantalones que serán para trabajar, una gorra, una pañoleta así para que se vea como bien tipo cholo y esta cosa que es como de medio oriente pero todo esto será para cubrirme del sol y de la tierra me llevaré camisas sin manga, estas otras camisas que son camisas de manga larga llevaré mi ropa interior obviamente, eso lo había olvidado esta caja la cual también llevaré mi mochila tres lápices, un borrador y un sacapuntas para hacer mis apuntes de campo y también llevaré mi termo de agua aquí está mi mochila, así queda después de meterle todo lo que supuestamente yo es lo indispensable para poder vivir el promedio de casi dos semanas no las voy a durar las dos semanas, lo sé pero pues esta es la mochila que contiene todo lo indispensable para Marcos por último les quiero comentar lo que he estado haciendo en mis vacaciones porque ya sé que había dicho que les iba a documentar pero pues no pude por unas por alguna razón la razón es porque intenté sacarme de la muela de juicio y se me agravó un poco y pues ahorita estoy en tratamiento con antibióticos y otras cosas que la verdad no sé qué son ni para qué son pero son para calmar el dolor por eso es que allá atrás tengo medicamento ese medicamento es para el dolor y para pues son antibióticos y pues esa es la razón por la que no he estado grabando porque pues la neta apenas se me ha estado bajando el dolor y desde hace como pues el día que me le realicé esa extracción o supuesta extracción fue el día viernes de la semana pasada y pues antes de eso no hay pretexto también estuve viendo Evangelion y Coboy Dibot Dibot perdón y también estuve limpiando un poco la verdad y pues por eso no quise grabar porque pues estaba muy aburrido y nada más estaba ahí pues disfrutando la primera semana de vacaciones y la segunda semana pues fue de dolor y sufrimiento por el dentista y ahorita pues estoy yéndome o estoy por irme a Bakersfield y pues más adelante subo otro video voy a mostrar mi gatito para colocar las llaves me lo regaló Nydelin y pues está muy cool es un set de tres pero en este caso aquí solo puse uno es un gatito buena onda no 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 no